Esta es mi orden. ¡Noche leer! ¿Eres artista? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mía, vamos a la escuela! ¡Soy lista! ¡Ve a aprender a leer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pescado! ¡Mantequilla! ¡Vacío! ¿Tal vez sea mantequilla? ¿Tal vez no? ¡Está bien! ¡Mi estómago! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mi panza! ¡Soy artista! ¿Eres artista? ¡Dibújanos! ¡Ok! ¡Tardas mucho! ¡Estamos cansados! ¡Esperen! ¡Listo! ¡No somos nosotros! ¡Ve a aprender! ¡Ay, me duelen mis dientes! ¡Ayuda, ayuda! ¡Soy doctora! ¡Ayúdame, doctora! ¡Ya sé! ¡Muah! ¡Ay, ay, ay! ¡Baele! ¡Todavía duele! ¡No está ayudando! ¡Quiero otra cosa! ¡Mmm! ¡Dulce! ¡Es un dulce! ¿Me ayudará? ¡Lo hará! ¡Quiero! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Duele aún más! ¡Doctora! ¡No puedo comer dulces con dolor de dientes! ¡Ve a estudiar! ¡Auch! ¡Entrega! 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 ¡Es una muñeca! ¡No es mi orden! ¡Yo pedí un teléfono! ¡Mmm! ¡Esta es mi orden! ¡No se leen! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Sí! ¡Mía! ¡Nuestra casa se incendió! ¡Llegaste tarde! Para un buen trabajo, tienes que ir a la escuela. ¡Vamos a la escuela! ¡Mía! ¡Vamos a la escuela! ¡No, no, no! ¡Es malo para la escuela! ¡No! ¡No son libros escolares! ¡Primer día de clases! ¡Mmm! ¡Primer día de clases! ¡Sí! ¡Primer día de clases! ¡Primer día de clases! ¡Primer día de clases! ¡Ah! ¿Primer día de escuela? ¡Ugh! ¡Me gusta mi escuela! ¿Dónde está mi mochila? ¡El verano ha terminado! No sé dónde está mi mochila ¡Debo encontrarla! Aquí no está mi mochila ¡Ajá! ¡Mi mochila! Está muy sucia Ahora está bien ¡Está vacía! ¡Necesito libros! Iré a buscar algunos ¿Dónde está mi mochila? ¡Debo encontrarla! ¡Muy pequeña! No es para la secundaria ¡Oh! ¿Mantas? ¡Princesa! ¡No hay mochilas aquí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Wow! ¡La encontré! ¡Yepi! ¡La encontré! ¡No! ¡No son libros escolares! ¡Uf! ¡Son tantos libros! ¡Los libros son muy importantes para los niños! ¡Stacy! ¡Stacy! ¡Estoy listo para la escuela! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Debo cambiarme! Para la escuela debes usar un informe escolar ¡Muy importante! ¡Listo! ¡Oh! ¡Olvidamos cambiarnos! ¡Ah! ¡Estoy listo para la escuela! ¡¿Dónde está Stacy? ¡Stacy! ¡Stacy! ¡No puedes llegar tarde a la escuela! ¡Es muy importante! ¡Estoy lista! ¡Stacy! ¡Estoy lista! ¡Stacy! ¡Tienes que usar un uniforme! ¡Pero es la secundaria! ¡Por favor! ¡Quiero verme bonita! ¡Debes usar un uniforme! ¡Ok! ¡Estoy lista! ¡Olvidamos el desayuno! ¡Es muy importante para la escuela! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos tarde a la escuela! ¡Vamos! ¡Mochilas! ¡Están genial afuera! ¡Olvidamos preparar a Mia! ¡Vamos rápido o llegaremos tarde al autobús! ¡Soy una princesa! ¡No, no, no! ¡Es malo para la escuela! ¡Debes usar un uniforme! ¡Un uniforme! ¡Sí, es un uniforme! ¡Pero no es para la escuela! ¡Es para un bombero! ¡Debes usar un uniforme escolar! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Buen uniforme y una buena mochila! ¡Olvidamos arreglar tu cabello! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Te ayudaré! ¡Ahora sí estamos listos para la escuela! ¡Dale like y suscríbete a nuestro canal! ¡Chicos! ¿Están listos para la escuela? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¿Quizás si es aves? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Quiero algo de tiempo. Quiero algo de tiempo. Quiero algo de tiempo. Quiero algo de tiempo. ¿Te comiste todo? No, yo no. Tengo hambre. ¿Hambrienta? Arroz y pescado. Disfruta, bebé. ¡Gracias! ¿Quién tomó mi comida? ¿Quién comió tu comida? Ajá. Lo sé. Es una broma. No es una broma. ¿No es una broma? No puedo comer. ¿Quién comió tu comida? Vamos a averiguar. Oh, ahí. No tomes alimentos de la mesa. Es solo para personas. La comida para personas puede ser peligrosa para animales. ¡Mía! Olvidaste alimentar a Marty. Ahora no tiene hambre y puedes jugar con él. ¡Suscríbete al canal. ¡Habar! 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 ¡Oh, oh, 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 oh!